Tropical River, maestro, ¡dígalo! Cuéntame loco, cuéntame loco De si llevas tu pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran sueño Prométeme que si la ves No podrás descubrir lo que puse yo Delirio, delirio Colábrate y sin miedo en mi abrazo Y aunque el fuego se me quedó Su brillo, su brillo This is for you, baby Robby Barribe Eres la edad del primer corazón Del rey de Arabia, de las bodas de amor De una flor desnuda Ay, de una historia mura Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme que si la ves No podrás descubrir lo que puse yo Delirio, ay, delirio Y ahora abrace y sin miedo en mi abrazo Y así te muerde el vuelo Te me quemó su brillo Su brillo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para bailarlo Esta noche espectacular Para ustedes De lo nuestro Miroquica ¡Eh! ¡Qué rica cumbia! De dolor De dolor Siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero De dolor Siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y venga mi vida Regresa y venga mi amor No me hagas más sufrir Y más llorar No me hagas más sufrir Y más llorar ¡Qué rica cumbia! Te doy de dolor De dolor Siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero De dolor Siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y veis mi vida Regresa y veis mi amor No me hagas más sufrir y mal llorar No me hagas más sufrir y mal llorar ¡Pero que sabroso! Regresa y veis mi vida Regresa y veis mi amor No me hagas más sufrir y mal llorar No me hagas más sufrir y mal llorar ¡Vamos a darle una vueltecita a la mujer más linda de la pista, por favor! A la mujer más linda de la pista, regálemele una vuelta Y denle una vuelta ¡Vamos a darle una vuelta! 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 Y algún día me ha faltado calor, moriría por ti Moriría de amor Enamorado, desesperado, por ti de amor Y esto es Rústica River Desesperado, desesperado, por ti mi amor, por ti, solo por ti Ilusionado, ilusionado, por ti mi amor, por ti, solo por ti Sí, por ti mi amor, sí, por ti mi amor Que cuando más te veo bien más quieto, siento enamorado, ilusionado La alegría que me da, al verte sonreír, y vienen sentencias a mi lado Nunca, nunca me digas que no, no me digas que no, por favor Y algún día me ha faltado calor, moriría por ti Moriría de amor Oye, y es el nuevo Moriría de amor Moriría de amor Vino, te necesito Que me muero si no estás Hola, vamos a bailar lo rico Amor, amores Rico, vamos a te ver, vamos Te quiero tanto Y leo Por mi lo de tu vida Mira, te quiero tanto Déjame que me muero si no estás Vino, te necesito Déjame que me muero si no estás Vino, te necesito Oiga, qué música Pa' más bacana Hey, ey, 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 ey Con sabores No me vuelvo a enamorar solo a sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero al darme justo tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, deseas a Dios Pude salir y ahora canto y estoy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, deseas a Dios Pude salir y ahora canto y estoy feliz Yo no sé por qué en tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, deseas a Dios Pude salir y ahora canto y estoy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, deseas a Dios Pude salir y ahora canto y estoy feliz Oh, 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 oh ¡Gracias!